La clave esa, en el provincial de la región de Sumacán, nos encontramos con la señora Secretaria de Educación del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento de la Secretaría de la Generalitat. Bienvenida, me imagino que en esta noche o en edad, será mucho más que tener usted para cumplir para esta Secretaría. ¿Cómo le ha ido? Y así es que, todavía hemos hablado de una cultura bastante. Pues muy bien, conociendo de primera mano con la gente, las necesidades, los temas más 는데요 y las mujeres que hay que convenir para plantearse un gran desarrollo. Y bueno, un poco también inquieta, por tantas situaciones, esforzarse como tanto tiempo y la juventud en toda una sociedad pues esperando unas informaciones, unos cambios que a través de la juventud pueden haberse y a través de su país. Entonces sí, como muy desprestablemente a ello y muy de cara efectivamente a la agencia. En temas de educación, yo creo que para dar una salida de manera inmediata, hay un ley que va a ser para mí. Y este tema es la regulación de la medida técnica con la salud, de manera que el niño es fundamental, que es la salud, la educación y el trabajo para la vida humana. Queremos, señor gobernador, que usted cubriera el hombro exactamente a ese conflicto que nos va a permitir realmente hablar de paz en este país. ¿Tú, pues, educativos copados o podrá quedar? No, no, no. Yo creo que deben estar ya, ya debemos estar ya llenando, llegando pues como a lo que es la cobertura. Lo que pasa es que están muy deporados por el tema de internet. Ya hacen un clamo general y van a necesitarse en internet. Entonces, sin internet es imposible que puedan alicimar qué es nuestro sistema de información. Entonces, yo estoy confiando que en el transcurso de estos días terminen los empleos que van a terminar, subir a alicimar, para iniciar ya con el estudio técnico y poder establecer cuánto docente finalmente deben estar por las situaciones. Gracias. 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 Gracias.